Les queremos enseñar cómo poder cambiar el idioma en Netflix a español. Si en dado caso tienes una cuenta y estás en tu aplicación, en tu televisión, tu teléfono, tu tableta, pero todo está saliendo en inglés y lo quisieras cambiar a español, este video te podrá enseñar cómo poder hacer el cambio de idioma en tu aplicación Netflix. Tienes que ir a una computadora o a un browser que te dé la oportunidad de poner la dirección que estás viendo acá arriba donde dice www.netflix.com. Cuando llegas acá te vas a la sección donde dice Sign In. Acá vienes y pones tu información, básicamente tu correo electrónico. Después pones tu contraseña. Vamos a poner tu señal ahí. Déjame. Este es el correo. La contraseña la ponemos aquí abajo. Ya cuando estemos acá adentro, básicamente lo que queremos hacer es poder ir a la... Como estás viendo, todo está en inglés acá arriba. Y vamos a la sección acá y te vas donde dice Account. En la sección Account puedes ver que acá te da la información esta que ves acá. Te vas hasta abajo donde dice Lenguaje. En Lenguaje vienes, le haces click ahí y está... Te va a llevar a la página donde te dan los idiomas. Le haces... Seleccionas español, le haces Save o Aguardar, básicamente. Y como puedes ver, todo ha sido cambiado a español en la sección esta. Y también en la sección principal de Netflix, como puedes ver acá arriba, los programas, televisiones. Una de las cosas que vas a ver en tu aplicación de tu televisión, de tu teléfono o de tu tableta, es donde cuando vayas de regreso a entrar, todo todavía va a estar en inglés. En la forma para poder cambiar así en español, nomás salte de la aplicación y confirma tu contraseña y tu username nuevamente para poder entrar. Y eso va a poder cambiar todo en español. Porque el sitio principal de Netflix ya está cambiado a español, entonces en las otras aplicaciones eso va a llevar a cabo cuando entras de nuevo. Así que así es como puedes cambiar el idioma en Netflix. Si en dado caso tienes preguntas acerca de esto, mándame un mensaje en el video. Hazle un like si te gustó el video. Si no te has suscribido al canal, por favor suscríbete. Gracias por ver y hasta la próxima. Gracias por ver el video.